yo acepté que él no es marínco él es marínco pero existe el marín no no eso de eso que tú dices hice la investigación y no existe yo te voy a traer en el éritage internacional de dónde proviene más los marincos son más nobles hay que revisar es donde una nobleza cualquiera ellos tienen ellos vienen de una casa la casa de los marinos estoy estoy buscando él cogió la bola así de la pared y el infín lejos de los 460 y llega cheo y la cogen en el rebote y va a tirar yo vengo detrás de él para asistir porque él era medio colador y yo se arquea para tirar no se le olvide esa ni me la quiere adjudicar ahorita si es bayern es bueno bueno era por decir que si es alemán es bueno bueno pero fíjate me enviaron enseguida un chiste con relación a eso que se llama la pomadita dice un hombre va a casa de una amiga a echar una canita al aire a la hora del cotejo sabe ya no respondió entonces así que un poco preocupado le dice a su amiga que lo espera un ratico ahí y se va al baño y en la oscuridad no pudo prender el foco no lo conocía busca un botiquín que tenía en el botiquín algo que le ayuda a solucionar el problema encuentra una pequeña cajita con una pomada se la unta y oh maravilla le devuelve al instante su vigor juvenil el tipo vuelve a la cama y el cotejo fue sensacional la chica quedó espaciada ante ese tremendo vigor una vez terminado todo el hombre le entra la curiosidad de saber que fue lo que se había untado se levanta va al baño enciende la luz y busca la pomadita después de un buen rato la amiga entra al baño y lo encuentra desmayado en el suelo con la cajita en la mano en la que se lee pomada Bayer pomada Bayer para callos se endurece, se seca, se pudre y se cae si es Bayer es bueno hasta ahí le llegó viste, viste de la vida real ¿a quién le habrá pasado? como el amigo mío que tenía una cita con una pelada y no se conformó con pues desde una patria se metió dos y la pelada no fue hay un arroyo que no lo dejó atravesar y encontraron señales de los dientes del man en la pared y las uñas y hierbas los muebles los muebles mordidos y todo que barbaridad a mí me gusta buscarle la lengua a Marenco porque tiene una locuacidad y tiene una capacidad de defensa poco común es esas personas que tienen una respuesta para todo y eso es bueno porque en el ejercicio de la radio inclusive lo hice con mi familia siempre que tuve programas con mis hijas siempre les dije aquí no hay libreto y siempre solté ese tipo de preguntas que parecen groseras y hasta molestosas pero era detrás de buscar una respuesta rápida y producto de la velocidad en concebir y ejecutar una orden del cerebro y hoy me pasó algo con Marenco que yo quiero comentarlo para probar su velocidad y resulta que él recibió una invitación a un cumpleaños de una joven que trabaja con nosotros y hoy él estaba diciendo que en una de las cosas que repartieron las sopas cuando le dieron la sopa él sintió que no había ni una carnecita puro caldo estamos hablando de corronchizar la comida y entonces Marenco le ha dicho a la muchacha pero aquí ni siquiera un huesito tenía esta vaina a mí me pareció un reclamo cruel pero esas son las franquezas de él y su crudeza y me dice que lo sorprendió porque algún tiempo después le regalaron otro plato y tenía como un cadáver de un animalito pero estaba el esqueleto nada más además él estaba tratando de averiguar de quién era ese esqueleto la cocina sí, sí tú creíste que era una tierrela o que era qué topita de tierrelita bueno eso no estaba buena estaba buena ay eso lo conté aquí coloquialmente allí a verlo tras al aire no, no, no pero al aire para precisamente porque me pareció una pieza una joya de lo que es la franqueza y la la forma natural y espontánea con que tú le hiciste la pregunta y entre otras cosas yo sé que Viviana no hizo eso de mala fe simplemente que hay cosas que ocurren pero Marco Tulio que siempre estaba atento no, no a mí lo que me sorprendió salió al quite y salió bien Marco Tulio que es un tipo que esplendido espléndido generoso pues era una sopa sin carne porque no, no, no las sopas tenían al contrario había bastante bueno hay que cuidarte cuando inviten a Marenco procuren ponerle pues la carne a la sopa y el agua y los jugos de de cebala estaban deliciosos estaban deliciosos las cebalas en su jugo no, pero la joven se puso colorada cuando Marenco le dijo no, es que esa sopa no tenían carne no a propósito vamos a entre otras cosas ahí conocí al novio de la joven Françoise es un francés natural sí por cierto que Marenco también le hizo una pregunta que le pareció indiscreta porque Marenco dice que los franceses huelen feos imagínate la pregunta y tú también lo dijiste ahorran el agua a mí no me metas en esa vaina que no me metas tan perpicada como tú ahorran el agua y entonces a ver si es que yo he contado esta historia pero la voy a repetir yo estuve en el año 2000 en Miami en una cartelera que montó Don King eso fue el American Irvine Arena en esa cartelera iba a pelear bueno peleó un colombiano y ganó el título mundial Eder Julio ganó el título Walter Junior de la OMB y ganó a Randall Bailey pero en esa cartelera que montó Don King peleó Félix Tito Trinidad de Puerto Rico con un africano pero radicado en Francia que se llamaba Mamadou Tian antes de la pelea estábamos ahí en el lobby y pasaron por el lado de nosotros los hermanos Jacaries que eran los los franceses manejadores del boxeador de Mamadou Tian cuando esos tipos pasaron al lado de nosotros a mí me dieron sinceramente ganas de vomitar por el olor penetrante pero muy desagradable que expelían sus cuerpos y en la pelea de Trinidad con Mamadou Tian ese africano en el segundo round le metió una trompada a Trinidad que lo hizo tambalear y bueno Trinidad se recuperó y en el tercer round lo noquió ganó la pelea el francés no salió más el africano en la rueda de prensa alguien le preguntó a Trinidad oye Trinidad te pegó duro tu contrincante y el dijo me dejó ciego por un momento y le preguntaron entonces como hiciste para golpearlo y saber resolver la situación y el dijo por el olor por el olor sabía donde estaba pude resolver la pelea esa gráfica de Marenco se la contó a la joven esta cuyo novio es un francés el dice yo inclusive tratando de disimular la vaina dije lo que pasa es que el olor de la feromona se va acumulando a través de las glándulas ¿cómo se llama esa glándula que genera el sudor y que de alguna manera lo convierte en grasa la piñal la piñal no 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 la sudorípara pero 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 hay algo que se convierte ese sudor se convierte en grasa y se dice que en esa grasa van untadas las feromonas y dicen que es afrodisíaca el olor del hombre eso fue lo que tú dijiste yo tratando de suavizar lo que le estaba diciendo tú dijiste que Napoleón le pedía a Josefina que no se bañara cuando él salía de expedición una vez evidentemente Salomón perdón Napoleón se fue a hacer sus guerras y se demoraba un año seis meses ocho meses y cuando salía decía Josefina vengo dentro de seis meses aproximadamente no te bañes de aquí a allá o sea que cuando él venía a hacer el amor con Josefina tenía más o menos entre seis y ocho meses sin bañarse tú te puedes imaginar esa vaina o sea que yo inclusive yo yo sí 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 pero a mí lo que me sorprendió es que Marenco le dice con esa esa sonrisa coloquial de él pero su franqueza le dice que y le contó la historia del del mal olor de los franceses en esa pelea y la muchacha se puso roja no sé si si fue que ella pero el mal olor no pero no no pero ella dice que a ella eso no le vende no 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 pero el francés allá en la fiesta el francés allá en la fiesta me dijo algo porque los compañeros hicieron que 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 él supiera que yo pensaba eso de de él y de ellos y entonces él me dijo nosotros en Francia en Europa pensábamos que todos los colombianos eran narcotraficantes guerrilleros ampones no sé qué cosa dice y ahora me doy cuenta que eso no es así entonces él me dijo es lo mismo me imagino que tú te tropezaste con uno francés pero yo no soy así me dijo yo estaría en condiciones de de decir lo que piensa ella pero yo entendí que a él le echaron su poquito si lo habían preparado a él le echaron ploro desde la tarde tres minutos se nos acabó el olor